¡Hola Ligatikas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Si no te vas a suscribirte al canal no se olviden que se suscriban Y no olviden mucho like este video Comparten este video con sus amigos y familiares Y por último si te quede un hit a mi servidor de Discord en la descripción Voy a poner o si o si Porque según ahí puedes charlar con los demás Y por último vamos a comenzar con esta intro del canal Ahora vamos a comenzar Ya vieron en el título del día de hoy también la miniatura Este es mi último video en YouTube Voy a mostrar los avances de todos los videos que he hecho Vamos a despedir este año No me metí uno ya Tan cercanos no me metidos Que van a ver no me metidos cambios en el canal O no ya Si hay como así como poca luz Ya hay que estoy con el computador Alumbrando mi la cara Para que me dé efecto si o si Vamos a comenzar con el video de la despedida ya Como comencé en YouTube y esa cosa ya Van a ver como un video de cualquier juego estoy jugando ya Esos videos que son obviamente son antiguos Ya videos viejitos que hice de este mes Ya que empecé el canal Ya que empecé el canal Y no sé por qué Y no sé por qué Ya Ya solo un ecodactorio Ya como pasó este mes Ya Vamos Vamos Y no sé por qué 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 ¡Gracias! 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 Y que crezca este canal ¡Gracias! Y nos vemos al próximo año ¡Gracias! Y acá voy a dejarte el video ¡Adiós! ¡Suscríbete!